En este minuto vamos a ir en directo a lo que está pasando afuera de la clínica UC. Vamos, ahí está la esposa de Francisco Javier Arraso. Ustedes no saben lo que yo vi, porque no quiso que yo lo acompañara. Yo me iba a ir después, me iba a mandar buscar, porque iba a ser una audiencia larga. Ustedes no saben el cuadro que yo vi aquí en la clínica. La cosa es demencial. Ahí se debió haber muerto. La verdad es que hoy día a las nueve y tanto de la mañana empezaron... Me tendí, porque cuando estaba dormido me tendí en un sillón en el que había estado tratando de sentarse ayer. Y realmente casi me morí. Empezaron a sonar todas las máquinas. Fue un impacto que no se lo doy a nadie. No me podía levantar porque la silla tenía los pies. Me caí. Traté de correr a llamar al doctor. La máquina se paró. Yo dije, ay, no será falla de la máquina. Lo toqué. Volví a salir. Dije, no voy a llamar al doctor. Estaba calentito. Y la máquina se vuelve a sonar. Bla, bla, bla. Blu, blu, blu. Espantoso. Iba saliendo y llegaron todos los doctores. Inmediatamente le pusieron un antídoto. Le hicieron... Y salió todo malo. Hay que hacerle un escáner inmediatamente. No nos demoramos ni diez minutos. Bajamos, hicimos el escáner. El doctor, el neurólogo, que estaba de turno. Dice, tiene un derrame irremediable. Irremediable. Está absolutamente con un derrame irremediable. Me lo dijo Casanegra. Tollita me dijo, no tiene vuelta. Tiene el cerebro sumamente comprometido. Lo están operando porque hay que drenarlo para que la compresión no se nos muera el tiro. Él no se merece quedar planta. Pero realmente esto le tengo que dar las gracias al gobierno. Se pasaron. Se pasaron. No hay derecho. No hay nadie que pueda resistir un acoso sinvergüenza como este. La verdad es que yo no soy rencorosa. Siempre traté de calmarlo. Pero se la debo. Esta es mi deuda con él. No voy a descansar. No voy a descansar. Hasta demostrar cuánta razón tenía. Le damos trabajo a más de 10.000 personas en este país. No hay ni una que nos esté apoyando. A 10.000 personas. Somos inhumanos. Tenemos esclavos. Trajo paraguayos porque no tenía a nadie quien le cortara las parras. Estamos en una zona destruida por el terremoto. Todo el mundo está preocupado de construir y reconstruir su casa. Las señoras no quieren salir de su casa. Están todos llenos de subsidios. Si el gobierno dice que aumenta los trabajos. Ha dado subsidios. Subsidios. Las alcaldías están llenas de subsidios. Entonces la gente no quiere trabajar en este país. Y yo, créanmelo, que no les miento. Ni pretendo mentirarle a nadie. Es la pura y santa verdad. Lo dijo la defensora pública, la Paula Vial, en un programa. Dijo, miren, aquí lo único que no ha existido, ella entiende mucho, de este nuevo sistema penal. Esta ley por la que lo acusan es desde abril. Los paraguayos llegaron la mayoría en marzo. O sea, no existía esta ley. ¿Ustedes saben lo que es que a uno lo acusen de trata de personas? Si es indignante, indignante. Que monten un programa. ¿Dónde está el Canal 13? Dice, ¿cómo es posible que hayan entrado con la PDI? Con la PDI los dejaron entrar al campo porque iban con la PDI, ocultándose. No, es que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos callamos? ¿Hasta cuándo estamos aguantando? No hay valor. Son unos cobardes. Unos cobardes, no sé qué pretenden. Y como él vende, ¿por qué está aquí la prensa? Porque si hubiese sido un fulano cualquiera, no estaría la prensa. No, es Francisco Javier que vende. Entonces se arriman todos los que son candidatos presidenciales. Fíjense, mire qué coincidencia. Que Goldborn aún es una cosa absolutamente privada. Que dijeran Soky Mitch, el poncelerú, que recibió todos los derechos de las alitereras gratis. A un peso de Pinochet. Porque creyó que iba a ser su plata después. Resultó que le pateó a la hija al minuto. Quedó rico y se llevó la plata y Pinochet quedó cuello. Entonces cortémoslas, digamos las cosas como son. Él se estaba querellando contra nosotros. Se ha querellado desde hace 20 años. Lo único que quería era quedarse con las propiedades alitereras. Que Francisco Javier, ¿se acuerdan ustedes cuando fue por primera vez a un programa de don Francisco? Y que estuvo con un señor antiguo que trabajaba en la saliterera. Le prometió, voy a volver a echar a andar la saliterera. Y lo hizo. Y compró todos los derechos peruanos. Son concesiones peruanas de la guerra del Pacífico. Tanto así que mi hijo es casado con una niñita peruana. Y un día cuando la conoció en su casa, la abuela de esta niñita le dijo, pero por favor, usted es chileno, si yo vivía en Chile. Viví, mi papá tenía las minas en el norte. Cala, cala. Y le empezó a nombrar las minas. Son las mismas que tenía Francisco Javier. Y le dijo, pero si esas minas hoy son nuestras. Para que vean ustedes. Bueno, Ponce Leroux trató de quitarle siempre eso. Y después de 20 años, no sé cuántos miles de juicios que todos dicen, ¡ay, tiene miles de juicios! Se los ganó todos, todos en la Corte Suprema. No pudo quitarle la propiedad. Entonces, ¿por dónde se fue? Por el agua. A él, lógicamente, le dieron todos los derechos de agua. Estamos escuchando a María Victoria Ovalle, esposa de Francisco Javier Errazuris, de las afueras de la clínica de la Universidad Católica. Pero queremos tomar contacto en este minuto vía telefónica con el Mauricio Daza, quien es abogado del empresario, para que justamente nos entregue más detalles de esta situación. Abogado, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. A ver, parte del parte médico que nosotros hemos, por lo menos, recibido, como hemos, nos ha llegado de manera interna, es que él efectivamente tuvo una operación y que su situación de salud en este minuto es reservada. Usted, ¿qué otros datos tiene o antecedentes tiene en horas, en estas últimas horas? Porque tengo entendido que usted está en Buenos Aires y viajó a Santiago. Sí, tuve que hacer ahí una magia prácticamente para poder volver anticipadamente. La verdad es que es una situación grave. Él sufrió un derrame cerebral el día de hoy. Fue operado en una situación en la cual él clínicamente tiene prohibida la posibilidad de que se concrete alguna intervención quirúrgica sobre él, toda vez de que su situación cardíaca, generada por un evento que se gatilló hace una semana atrás, más o menos, según lo que estableció el Hospital Clínico de la Universidad Católica. La verdad que es una situación que es bastante crítica en términos humanos, que es lo que a nosotros nos interesa. Nosotros queremos que él, obviamente, esté sano, lúcido, consciente, bien, no solamente para enfrentar el juicio, sino para estar con su familia. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, una situación que es bastante crítica y a cuenta de un estado de empeoramiento, y una situación que siempre fue seria y respecto a la cual mucha gente se estimó. La verdad que aquí se dijo que esto era básicamente una tinterillada para evitar una formalización. Lo que ocurrió en realidad es que hubo un evento que se produjo cuando él iba camino al tribunal, tuvo que ser derivado al Hospital Clínico de la Universidad Católica. En el Hospital Clínico se internó, porque nadie se interna, sino que un médico, que ni más ni menos que el cardiólogo Casanegra, fue quien ordenó que él fuera internado. Y ahí ha habido una evolución que lamentablemente, bueno, nos tiene una situación crítica. Y esa situación crítica, insisto, del parte médico, ustedes han tenido conocimiento de algo que quizás, por lo menos, no alcanzamos a escuchar de parte de la señora de Francisco Javier Arrazuriz, que entendemos, está muy molesta, está muy dolida por todo lo que está pasando, pero del punto de vista médico, ¿usted tiene algún antecedente que aportar, por lo menos, a lo que hemos sabido durante las últimas horas? No, la verdad que lo único antecedente que tengo es el derrame cerebral, que fue operado, que salió vivo de la operación, cosa que no era clara al momento en el cual él ingresó al tífano, y que en este momento tiene un pronóstico reservado. Obviamente en estos cuadros hay que esperar que lo que ocurre, sobre todo en las próximas horas, si logra despertar, y en caso que despierte, en qué condición lo va a hacer. Entonces, la verdad que ese es básicamente nuestro interés. Nosotros vamos en dirección al hospital para informarnos más en detalle, pero esos son los hechos que están confirmados y de los cuales tenemos conocimiento. Ahora, cuando usted habla de esperar a que despierte, ¿es porque existe la esperanza? Y se lo pregunto porque incluso estaban hablando de esperar 48 horas para ver la magnitud del derrame que tuvo el excandidato y empresario Francisco Javier Arrasuriz. Claro, la verdad es que, bueno, es el pronóstico y es el diagnóstico habitual en un caso como este. La verdad es que nosotros tenemos la esperanza que sí se sobreponga. Nosotros en general, como abogados, cada vez que hemos hablado con él, bueno, él da cuenta de una voluntad enorme en enfrentar todas estas acusaciones, pero esa voluntad no está acompañada por su estado de salud, y bueno, generó esta situación crítica. La verdad que hay que esperar estas 48 horas y nosotros tenemos la esperanza de que esto, en definitiva, llegue a buen puerto y podamos, como le digo, no solamente enfrentar un juicio en particular, sino que él se mejore para el bien de su propia salud y el de su familia. Ahora, abogados, han salido voces durante estos últimos días quizás señalando de que Francisco Javier Arrasuriz no quiso presentarse a la justicia o que quiso eludir un proceso, sobre todo cuando no llegó hasta la audiencia donde se le iban a presentar cargos. ¿Qué puede ser usted al respecto cuando ya han pasado varios días y con la situación actual que está viviendo Francisco Javier Arrasuriz? A ver, ni yo como abogado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica ni el doctor Casanegra nos vamos a prestar para un tongo. O sea, la verdad que lo que ocurrió ese día era que nosotros estábamos esperando efectivamente que él llegara a la audiencia. Nosotros incluso pedimos un sobreseguimiento para que, digamos, discutiera el fondo de la audiencia en ese momento y estamos preparados para eso. Nos sorprendió la noticia y cuando nos enteramos de la noticia, lejos de señalar, sabe qué, el juicio no se puede realizar. Nosotros lo que pedimos fue que fuera formalizado en la clínica, a lo cual el tribunal lo rechazó. Pero nosotros queremos que este proceso avance, que él se presente obviamente a la justicia y que en definitiva se logre esclarecer algo que es bastante sencillo. Acá lo que se ha hecho es tomar un conjunto de denuncias de graves infracciones laborales y tratar de transformar artificialmente esto en un delito de lesa humanidad que es equivalente a nivel internacional al genocidio, a la tortura y a otras graves violaciones de derechos humanos. La verdad que esta operación selectiva de criminalizar denuncias laborales que son conocidas y tienen que ser conocidas y en su caso sancionadas si es que hay pruebas por la justicia laboral es básicamente un intento que nosotros no entendemos mucho y que, bueno, mucha gente del ámbito de Francisco Gérez Rasurín lo considera como una operación política con la finalidad de, bueno, centrar todo el accionar fiscalizador del gobierno en una sola persona y, bueno, hacer oídos sordos en rigor a las graves infracciones no solamente laborales sino de todo ámbito que grupos económicos cercanos al Ejecutivo cometen. Ahora, lo que pasa es que me quiero tomar de lo último con esto para cerrar respecto a que ¿qué es lo que habría detrás entonces para que no se lo hubiese dejado ser formalizado en la clínica? La verdad es que el tribunal prefirió, yo creo que de buena fe que se fijara un nuevo día y hora para ver cómo evolucionaba en este caso Francisco Gérez Rasurín y se fijó el día 14 que es la fecha que nosotros esperamos hasta el día de hoy que se pueda realizar la audiencia porque si eso llega a ocurrir significa que mi representado no solamente va a estar lucido sino básicamente va a estar vivo así que, bueno, esperamos de que ese día se pueda concretar esto y se pueda avanzar la verdad que insisto nosotros hemos instado a que el proceso avance la fiscalía, por ejemplo, solicitó 7 meses para esperar que avanzara este proceso a un juicio oral nosotros solicitamos que esto se completara en 30 días con la finalidad que el juicio oral se llevara a cabo ojalá durante este año y eso fue rechazado por el Ministerio Público la verdad que quienes han estado instando para que el proceso avance y haya un juicio pronto hemos sido precisamente nosotros Bueno, muchas gracias abogado por haber recibido nuestra o haber contestado nuestra llamada telefónica sabemos que está cansado viene de viaje de Buenos Aires tuvo que volver de manera repentina cualquier cosa retomamos la comunicación que esté muy bien Sí, gracias a ustedes Nosotros seguimos con otras informaciones mientras la banca...